Argentina, en Sudáfrica, que no eres Karen Blixen, ni tampoco Emil Strip, pero ¿quién sos, mi querida? ¿Sos Sabrina? La de la bruja adolescente. ¿Será? ¿Qué haces, Sabrina? ¡Ay, qué linda! ¿Cómo estás? ¡Ay, mirá, con la bandera sudafricana! Mirá, está toda tomeada para la nota, muy bien. Sí, 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 composé Sudáfrica, Argentina, representado. Mostrán una jirafa, un león, algo, no sé dónde, quiero ver, estás por ahí donde. ¿Qué hora es allá en Sudáfrica? Son, bueno, ahora no sé exactamente qué hora son en Argentina, pero agregarle 5 euros, o sea, 8 y 40 y pico, 8 y 50 y pico. 4 menos 10 es acá, está bien, 8 menos 10. Bueno, entonces son las 9 menos 10 acá. 9 menos 10. ¿Dónde estás? ¿En Johannesburg? Estoy en Johannesburg desde los últimos 4 años, aunque me vine hace 20 y estuve en algunos otros lugares, pero por ahora en Johannesburg, sí. Vos sabés que acá hay un periodista muy conocido, solamente vos lo tenés, porque te fuiste en el año 2001, ¿no? Cherkis Bialo, Ernesto Cherkis Bialo, que cada vez que le preguntan sobre Sudáfrica, cuando fue al mundial allá, ella te dice, Johannesburg. ¿Está bien dicho así, Johannesburg? No sé, no sabía, me enteré hace no tanto. Periodista deportivo. No sabía, Juan. Era en el mundial de Sudáfrica de 2016, y le decía Johannesburg, y quedó, y quedó como el chiste. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Bueno, estoy en Johannesburg. ¿Y qué haces allá, Sabrina? Porque la verdad te estamos viendo una cara de felicidad, imposible no serlo, ¿eh? Porque la verdad estás chocho allí. Ay, pero siempre tengo energía por eso. A ver, contanos, ¿qué haces allá y por qué te fuiste? Bueno, no, la verdad que, bueno, la verdad que lamentablemente el tema de la pandemia cambió un poco el curso de mi vida reciente. Pero bueno, desde que llegué a Sudáfrica, hasta hace cuatro años, estuve siempre en la hotelería, en distintas partes de la hotelería. Pero ¿cuándo te fuiste vos? ¿Cuándo decidís dejar la Argentina? ¿En qué año? Bueno, justamente fue una casualidad, ¿eh? Pero de la Rúa se iba y yo también al mismo tiempo. 2001. Pero vos, no en helicóptero. Diciembre, fines del 19, 20, no sé, mi mamá siempre me corrige, pero prácticamente al mismo tiempo, creo que un día antes. Pero fue justo con el cacerolazo. O sea, yo llegué a Sudáfrica, prendo la tele, vi tú un estallido y en los títulos abajo decía Buenos Aires y yo, no, me costaba creerlo. Digo, no, no, te equivocaron. Y bueno, después me enteré que sí, que era todo verdad. De la que te salvaste, te diría tu madre. De la que te salvaste. ¿Cómo? De la que te salvaste, te diría tu madre, ¿no? Justo te fuiste en un momento... Nos vinimos juntas en realidad, ella se vino conmigo, así que de los que nos salvamos, juntamente. Nos vinimos juntas las dos y yo en ese momento era la mamá de Iñaki, que cumplió dos años al llegar y ahora tiene 22. 22. Amiga. Llegaron, bueno, llegaron 2001 ahí a Sudáfrica. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Digo, ¿cómo se mantenían? Bueno, no, llegué ya con trabajo en Argentina, en un hotel. Él conocía al dueño de un hotel de acá, yo tuve que traducir para él. Y mi sueño era siempre como poder viajar, no necesariamente tenía como costearlo. Así que yo ya venía desde antes pensando, me encantaría poder viajar. El típico, no sé, me voy a Europa y lavo platos y después me voy a la próxima ciudad y trabajo en lo que venga, camarera. Y sigo el flow, y sigo el flow. Y el flow es cierto que te llevó... Y bueno, y al final en realidad terminé siendo mamá, así que un poco se cortó esa onda del plan. Y bueno, pero igual al conocer al dueño de este hotel le digo, no tiene trabajo para mí, yo quería estar en la hotelería, ya estaba en la hotelería. Y bueno, terminé consiguiendo trabajo, me ayudó a hacer todo legal, hacer todos los trámites con la embajada y todo, venir con una visa de trabajo. Llegué con mi mamá y con mi nene a trabajar en un hotel en un pueblito que se llama Hazyview, Hazyview Vista Neblinosa, que es muy cerca del Kruger. Queda como a unos 15 kilómetros del Kruger, del Nacional, que ahí estábamos viendo los elefantes. El Parque Nacional. Oíme una cosa, llegaste a ese hotel y en ese hotel vos comenzás a desarrollarte ya como con tu carrera de hotelera, o ¿cuándo comienzan todos esos famosos a sacarse fotos con vos? Porque se sacan fotos con vos. Los viste. Eso fue ya fast forward, nos adelantamos un par de años. Estuve en ese pueblo seis años, ahí trabajé en la hotelería, fui estudiando. Después me fui a un lugar que se llama Sand City. Sand City es como un complejo turístico muy Las Vegas. Es todo muy lindo, muy hermoso, playa, pero es todo artificial. Y el hotel en el que yo trabajaba, que se llama El Palacio de la Ciudad Perdida, es un hotel muy icónico de Sudáfrica. Dentro del complejo tienen una arena para recitales y shows y demás. Y bueno, yo ahí, luego de cinco años de estar en ese hotel, me subieron al puesto de encargada de las suites y de las experienciales. Y en esa tarea, yo quiero empezar a ver fotos. Claro, a ver, ¿con quién? Claro, mira estas fotos. Mostrarnos. Steven Tyler de Aerosmith. Eso fue el número de la vida, porque yo lo amaba desde que tenía 15 años. Mirá. Y con tu hijito estás ahí. ¿Cuál de todos ellos es tu hijo? Ahí está, Iñaki, el de Violeta. Iñaki tendría como 17, que ahora tiene 22. Acá lo tenemos. Joan, que hay gente a 12, ahora tiene 17. Mi mamá, Sandra, y la más chiquita, Luna, que ahora tiene 11. ¿Son todos tus hijos? Perdón, ¿estos chicos son tres chicos tuyos? Los míos. ¿Tres hijos tenés, niña? Ay, 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 tan jovencita. Gracias por la de niña. Pero de verdad. ¿Cuántos años tenés? 43. Ah, 43, sí. Está bien, empecé joven, pero sigo siendo joven. Los Hannesberg, todos decís. Y acá, mirá, con esta, todos. Adam Sanders. Con Adam Sanders. Con Adam Sanders. Genio. Encanta. Súper simpático, con todo el mundo, saludaba a todo el mundo. Muy simpático. Escúchame, pero acá estabas tuneada distinto. Perdón, acá estabas pelo corto, el anterior, pelo corto y morocha. Y los años van pasando y uno va cambiando. Te queda mejor ahora, ¿eh? Con ese pelo. Estás más joven ahora. Tenías rastas. Ahora. Ah. Mirá vos, no, estás mejor. Ahora, este look de ahora va, ¿eh? Este con Adam Sanders. Gracias, gracias. A ver, vos. Y ahora quién tenemos, porque es Will Smith. A ver, ¿quién más? Es Will Smith. Este es Blair Underwood, que en realidad en este momento no te sabría decir. Es el de Bridgerton. Es conocido, es de Hollywood, estuvo en series, pero no te sabría indicar una película o una serie. No es el de Bridgerton, no es el actor de Bridgerton, no es este muchacho que hace. No, no, es otra, pero no te voy a poder decir en este momento. Bueno, hizo de agente complicado una película. Qué va. Acá, esta foto que se enoja. Ah, uy, acá. Acá está con el hermano Patricio Jiménez. Y este es Terry Crews. Pensé que era Patricio Jiménez con rastas. Y está en Chicago Nine. ¿Cómo se llama? Chicago Nine. Me olvidé cómo se llama la serie. Sí. ¿Sabés qué? Pará, ya lo descubrí. Es el que hizo una película, ellos la prefieren rubia, con dos policías negros que se transmisten de mujeres y este es el que hace de musculose más. Bueno, ahí en esa foto... Pará, se parece al hermano de Susana, se parece al hermano de Susana con rastas, el que mostraste recién. Sí, y acá y este, pará. Estos son una mezcolanza de artistas musicales de rock muy conocidos. Lo que pasó es que antes de que los Guns N' Roses se unieran con Axl Rose, se habían unido todos menos Axl Rose y hacían shows y ellos se llamaban Kings of Chaos y siempre a sus shows invitaban a otros cantantes o guitarristas o rockeros famosos. Así que hay una mezcla, no tengo los antiguos puestos, así que no... Ahí, en fin... A ver, pará, te quiero ver acá, ¿cómo estás allí? Dave Leppard, está el cantante de Dave Leppard. Bueno. Así que hay una mezcla, sí. Escuchame una cosa, acá te veo con tu traje ya, tu uniforme de súper, súper mujer de negocios ahí en el hotel. Pero yo en esa época, ahí estoy más o menos, porque en esa época me veía súper formal, así muy lo que era... Si lo hacemos acá, podría ser, mirá, este podría ser Cristian Sancho con pelo largo, este sería la Brujita Verón, este es el Catanio, este no sé qué, el Pumagoyti, Alberto de Mónaco, si querés, lo tenemos a todo ubicado. Acá escucho el de los decadentes, el de los sultanes también está ahí. Este es el de los simuladores, ¿cómo es el de los simuladores? Ah, no me acuerdo. ¿Cuál? Tampón, el personaje, pero ¿cómo es? No me acuerdo. Oye, me... Igual. Escuchame, ¿cómo es vivir en Sudáfrica? ¿Qué tiene de particular para vos? Estamos viendo tu carrera. ¿Hay otra? Esperá, yo no sé si se ve otra. Se ve otra foto. ¿Hay más? ¿No hay más? No, no hay otra. Dependeme. ¿No hay más? ¿Te acabaron? Pero sí, no hay más, hay elefantes y girafas. ¿Cómo es vivir ahí en Sudáfrica? De verdad, porque todos tenemos, viste, como las ganas de conocer esos lugares. Yo no conozco, me encantaría saber cómo es Catan y demás. Pero ¿qué comes? ¿Cuánto sale vivir allá? ¿Podés juntar guita? ¿Podés crecer a nivel, digo yo, para el futuro? ¿Viste, buen trabajo para tus hijos, educación, en fin? Tantas cosas que uno quisiera preguntar. Siempre me pregunto cómo viviría yo si me hubiera quedado. Si me hubiera quedado allá, en el mismo puesto, digamos, ¿cómo me iría? A todo esto yo cambié de carrera y me abrí mi propia agencia de turismo. Mira. Y bueno, hace cuatro años, hasta que empezó la pandemia, la verdad que nos estuvo yendo muy bien porque hay mucho turismo de Latinoamérica viniendo para Sudáfrica y cada persona que se va de Sudáfrica, o sea, cuando alguien me pregunta, me hace preguntas en general, yo le digo, yo te garantizo, o sea, le pongo el sello que vas a amar Sudáfrica. ¿Por qué? Ni siquiera te hablo por la experiencia propia, porque yo ya me acostumbré, estoy acá hace 20 años. Pero cada persona que conocí que vino a Sudáfrica, se fue con esos comentarios. A mí Sudáfrica quiero volver, me fascinó, es una locura. Pero hagamos una cosa, sin irnos a vivir allá, un tour, porque la verdad que es un destino que uno podría decir bastante exótico porque uno tendría en prioridad por el gasto de plata otros destinos previos importantes para conocer. ¿Con cuántos días podemos conocer bien Sudáfrica y un promedio de gasto por día? Yo diría recomendable mínimo 15 días. Sí. A tres semanas. Tres semanas para, obviamente, que mucho más, si vas a recorrer profundamente y a ir, hay un montón, no hay un montón. Un Sudáfrica básico. Pero si querés Sudáfrica básico, mínimo dos semanas a tres semanas ideal. Y gasto. Y ahí ya te recorres todo, porque es un país grande, es la mitad de Argentina. Sí. Pero Argentina es un país muy grande, nosotros somos la mitad de tamaño. Aunque tenemos más habitantes. ¿Y de gasto por día o nos decís un presupuesto para él? La verdad que me agarraste un poco de desprevenida, pero yo te diría que, por ejemplo, un tour te puede salir a partir de 80 dólares, más o menos. Depende que tú hagas también, ¿no? Hay actividades a partir de mucho menos, pero una comida te puede salir 5 dólares, a partir de, no sé, 3 dólares a 6 dólares, depende de lo que comas. Y, obviamente, para más, si vas a empezar al lindo, bueno, y te comes. Y si quiero conocer estos divinos santuarios, están las jirafas, los leones. Me gusta todo eso, ¿viste? Me gustaría meterme ahí como... Un safari, ¿querés vos? Ay, sí, pero con animales vivos, te lo pido. Con animales vivos. Que se acerque la jirafa para que le rasque la espalda. Nada de sacarse fotos con animales recién cazados. No, no, eso no, eso no. Cazados. Ay, no, por favor, no, porfa, no vengan a eso. Quédense en casa si vengan a eso, ¿eh? A mí me pones el sombrerito de Ais Ventura y voy para allá. Chocho de la vida, ¿viste? Nadar en esas divinas, digo yo, cataratas con esos lagos lindos. Mira, si venís... Nadar sin ropa, nadar sin ropa. Lo mejor... Quiero nadar sin ropa. Lo mejor es ir al Parque Nacional Kruger. Bueno, Kruger, mira. O sea, cuando aterrizás, por lo general, cuando estaban dos aerolíneas que llegaban desde San Pablo, directo a Johannesburgo, uno llegaba a Johannesburgo, de ahí capaz que pasas el día porque llegas a la mañana, te haces un tour de Johannesburgo y Sohueto, ahí aprendes mucho de la historia de Mandela, de la historia de la Parque, de qué se trata este país. O sea, las bases de la historia de Sudáfrica se te restumen en un tour de Johannesburgo y Sohueto. De ahí te vas para el Kruger, que son mínimo cuatro horas de viaje, si le metes rapidito, pero seguro que vas a parar un poquito a poner nafta o agarrar un snack o lo que sea. Sí. En cinco horas llegas al Parque Kruger. El Parque Nacional Kruger, dicen que es del tamaño de Israel o de Bélgica, así que es muy grande. Sí, Sabrina. Pero por lo general, los turistas que vienen con menos días, te quedan entre dos y cuatro días y hacen el tercio tour del Parque Kruger. Tenemos que despedirte. Más concentración de animales. Tenemos que despedirte. Tenemos que despedirte y agradecerte todo lo que nos estás contando. Bueno. Nos encantaría ir a conocer. ¿Les cuento más? Sí, sí. Esos lugares lindísimos para conocer, viste que uno tiene la idea de hacer esos safaris y disfrutar de Sudáfrica. Además, qué bueno que... Para sacarle todas las dudas, se unen al grupo Argentinos en Sudáfrica Oficial o a la página de Facebook Turismo Sudáfrica. Sí. Y ahí se sacan todas las dudas. Bien, y te escribimos a vos. Pero vengan, es hermoso. Sos una gran anfitriona. Además, te felicito porque la verdad que has hecho. Te felicitamos todos el equipo. Perdón, ¿los tres chicos que tuviste con el mismo marido siempre o con algo nuevo? Perdón, no poniendo... Bueno, el primero me vine yo de madre soltera con Iñaki y después con el mismo tuve los otros dos. Igual ya, ya no hay marido. Así que si hay algún... Hay alguien ahí por allá que... ¡Ah! Argentino el padre. Ambos argentinos con los dos que tuviste chicos o no? No, no, no. El primero sí argentino, pero los otros dos los tuve con el mismo marido sudafricano. Mirá vos. Lili, vos te mandamos a Sudáfrica, Lili. ¿Ok? Yo creo que sí. Vengo bien con eso, entonces. Gracias.